¡Mira pa' Karim! ¡Mira pa' Karim! ¡Sandra Cires! ¡Sandra Cires! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! Hoy les traigo otro capítulo de esa serie que tanto les gusta ¡Fly! 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 Y hoy tenemos una invitada especial ¡Mía! Está súper contenta de estar aquí Fíjate que me decía No voy a empezar a grabar Ella está loca, loca, loca porque llueva la java mágica del cielo Beséalo fuerte, fuerte, fuerte y cierre los ojos para que caiga ya dale ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Wow! Y es que el capítulo de hoy es tema Halloween Por eso es que la java tiene forma de calabaza Dale, voy a dejar que tú seas la primera en sacar algo No, mire ¡Qué clase de suerte que tú tienes, Mía! ¡Algo de comer! Vamos a ver qué es esto Esto es caramelitos tipo Halloween Son las caramelitas de las que son de México ¿No es de producción? Las de Día de Muerto ¡Qué linda! Bueno, a mí siempre me toca la suerte pero que tía, no lo deseas muy bien ¡Qué clase de suerte tú tienes! Esto seguro está riquísimo Y mira, los caramelitos son en forma de calavera ¿Cuál es tu color favorito de los que hay ahí? Rosado Mmm, está lista tu tía ¿Estamos listas? ¡Listos! ¡Mire! Oye, pero no te has comido todo eso Yo me voy a comer una naranja Están ácidas ¿Son ácidas? No, están tan ácidas Nos hemos comido caramelos mucho, pero mucho más ácidos Están riquísimos ¿Vamos a probar el marado? Otro y ya ¡Qué rico! Este sabe a uva De la producción El amarillo sabe a limón ¡Mmm! ¡Dame ya! Estos son para después Este, estos tres son míos No, estos son para después Dame, yo los guardo, yo los guardo Pero si uno los guardo ¡No te los voy a comer! ¡Ay, naranja! Esto está bueno Seguimos y parámoslo, ahora meto también ¡Aaah! Un cintillo Mía, ¿tú sabes que tú estás usando? El cintillo mío del año pasado Ya lo heredó Este me lo regalé y ya tienes uno Sí Este está bonito Ay, porque tiene un par de... ¿Cómo se llama esto? Musiégalos Musiégalos Un par de musiégalos para mí Y a mí, un par de calabazos para mí No puedes mirar No puedes mirar No puedes mirar Voy a sacar una de las que están tocando Ok ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué clase de suerte tú tienes, mía! ¿Tú sabes qué cosa es eso? Un bubujero Un bubujero Dice Halloween Bubble Scepter Lights Up ¿Qué tú crees que quiere decir Lights Up? Bubujero Una bubuja Mira, lights viene de luz Yo creo que esto se alumbra, se ilumina Y mira lo que dice aquí Watch the bubbles fly Ahí dice que mires las burbujas volar Mía, tú sabes que Karim enloquece con las burbujas Oh, eso está bueno Vamos a enseñárselo Definitivamente sí Esto es un hacedor de burbujas automático Miren, tiene un pinchito por aquí por donde se enciende Estamos listos para encenderlos ¡Mira! ¡Las hace solas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira para Karim! ¡Mira! ¡Delito para arriba! ¡Mira para Karim que la está comiendo! ¡Me tengo comis! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuántas cosas! ¡Todas estas cosas! ¡Mira! ¡Estas son arañas! Yo creo que esto es mejor verlo en la oscuridad ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuántos bichos! ¡Cuántos insectos! Pero los ojos no saben tanto, queridos amiguitos Pero los dedos si saben cantidad Mira esto ¡Mira! Mía, perdí un dedo Claro, un poco a mí me sacó a la cola ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Que tenga buena suerte! ¡Guevito, huevito! ¡Huevito, sorpresa! Ay, amigo, va a tener una araña ¿Tú dices que la figurita de afuera te dice ya lo que va a tener adentro? Sí A ver, dale, ábralo, a ver ¡Sí! Tenías razón A ver, abre este Ah, pues mira Sí, un zombie, tenía Es un zombie Ay, no, eso no es un zombie, es un escaletico Pero es hernana ¿Viste? Es elástico ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? Son iguanas No, eso no son iguanas Es un camaleón Yo creo que sí que es un camaleón Yo creo que esto va a tener un espantapájaro ¡No! ¡Ay! ¡Una rata! ¡Uy, mira! Un ciénago Pero son anillitos Yo creo que sí que son anillos ¡Ay, qué lindo! También moradito ¡Una serpiente! A mí me gustan ¿Sí? Son bonitas Ay, un escorpión ¡Una cuquería de Chema! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Asco, asco, asco! Ya sé que esta noche voy a soñar con eso Voy a tener el paso de ella El último, dale, mía ¡Qué raro está eso! Es una araña Pero con una piedra preciosa En el cuquín querida ¡Es una sotija! Me siento linda ¡Ay, qué nivel de locura hay aquí! Me toca a mí ahora sacar Por favor, quiero tener buena suerte Y esto ya lo... ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Y tú! Esto es como una especie de catado A ver, mía Para agarrar al otro Porque ya me ha miedo ¡Ay, tiene una carabela que pintar! ¡Corriente! Yo creo que esto es Para ponerlo en alguna parte de la pared Y cuando se vaya la luz Decirle al Titi, por ejemplo Titi, se saltó el catado ¡Ay! Y decimos como ¡Ay, se saltó el catado! Tita, catado y con Kinket Mira, ¿qué ustedes creen? Se lo enseñamos a Karim Yo creo que Karim va a reaccionar cómico a esto Porque tiene un ruido de terror esto Karim está tan tranquilito Que hasta me da lástima Karim, te voy a enseñar un juguete de Halloween Mira ¿Te gustó? Yo creo que sí le gustó Ok Me toca a mí ¡Ah! Eso creo que va a ser un squishy Es un cerebro Que cuando lo aprieta Saca los ojos ¡Ay, qué cómico está eso! Seguimos, ¿sí? ¡Para, amor, no! ¡No, por favor! ¿Pero por qué en todos mis videos Tiene que salir una? ¡Ka-kingiri! Esto es una máscara, Ka-kingiri ¿Pero qué es eso, Don? ¿Cómo me veo? La señora Kaka ha hablado ¿Te gusta mía? Sí No, no, quería que no Fue un fail total Tiene que mirar esta sienta que se acabó el video No me digas El calor que hace aquí ¡Ay, no! Pero está comiquísima Lo bueno que tiene es que puedes ver a través de ella Producción, te regalo la máscara, Ka-kingiri ¡Ah! ¡Pero qué es esto, hija! Y esto tiene una Kaki Y tú me tiras una escoba No entendí Eso fue mi disfraz de bruja ¿Verdad que sí? Está perfecto Porque ella tiene su disfraz de bruja Pero le faltaba la escoba Producción, qué buena gente tú eres Combino cambiar la Ka-kingiri por la escoba Esta escoba está buenísima Parece verdad A ver, toma Palazos, joder Ya Por lo menos tiene muchos, muchos colores Qué lindo está ese Me toca el rosado a mí El rosado es tu igual Está bien Qué bonito está ese Son esqueletos slime Ay, qué cómico Esto es un esqueleto rumbero Voy a bailar ahora ¡Azúcar! Miren esto ¡Uy! Les esperan tantos ¡Pero mí! Voy a ver dónde va el mío Están listos, profesión Están listos ¡No! Como que se estiran Pero a la hora de volar Vuelan poco Mira para allá Los hay de muchos colores Pero mira este Qué cool está Porque este es transparente Oye, se está tocando el cucú Sofía, miren Le pica el cucú ¿Qué te pasa? Miren Hola, queridos amiguitos Regálale un like A este video Oye, me gustó este juguetito Ya te dan dos cositas Mamá entre las hablas Agarra una tuya y una yo ¿Lista? Pero qué clase suerte tiene mía Para agarrar las cosas que se comen Ok, a mí me tocó esto Que yo creo que es Un adorno de Halloween Yo creo que esto es que ponerlo En la puerta de la casa Dice Keep out Quédate afuera No entre Casa embrujada ¡Tarán! Vamos a ver Dónde lo ponemos Como aquí no tengo Dónde ponerlo Se le acaba de ocurrir Una idea espectacular Lo voy a poner En la puerta de refrigerador Prohibido Abrir la puerta de refrigerador Todo lo que hay en el refrigerador Es mío ¡Perfecto! A mí lo que me tocó Fue una paletita De ¡Mira! Es como de goma Yo creo que es una gomita Oye, tienes una suerte Para que te toquen Las calaveras mexicanas ¡Uuuh! ¡Qué bonita! Una motita nada más No te la comas Toda De un bocado Yo también quiero ¡Ana, guau! ¡Qué dura! ¡Está tan dura! ¿Está rica? A ver, déjame probar Que yo también quiero ¡Qué rica está! ¡Qué rica! Y llegó el momento Más esperado De este video Que es decretar Un ganador Y un perdedor A ver, ¿cuál fue Que más, más, más Te gustó a ti? La paletita Esa será la más rica Pero también es más lindo Está muy bonita Ella es una comilona Igual que la tía A ver, entonces Voy a decretar El perdedor El perdedón Ay, es que en realidad Todos me gustaron Pero bueno Si tengo que quedarme con uno Creo que el cerebro O sea, me imaginaba Que iba a ser más squishy Pero en realidad Estaba como duro Y chirrín, chirrán Hasta aquí el videíto de hoy Regálame un like, like, like Para más capítulos De la serie Fly Y si eres nuevo por aquí Todavía no te has suscrito ¡Suscríbete! Y nunca más Estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos En el próximo video ¡Mua!